Tecnófilos, tecnófilas, bienvenidos aquí al canal de Aircontech, un día más con noticias sobre tecnología. Xiaomi nos acaba de presentar con su otra marca, Pocophone, un teléfono que es de alta gama a un precio de 500 euros y es que tenemos el Poco F2 Pro, un teléfono que es básicamente el Xiaomi Redmi K30 Pro 5G con otro nombre y con otra, su marca de Xiaomi, y es que es un teléfono, como digo, muy pepino. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, Full HD+, por lo tanto los negros serán negros de verdad. Tenemos un procesador de alta gama, el Snapdragon 865, además tenemos 6 GB de RAM, de almacenamiento vamos a poder escoger entre 128 GB o 256 GB. La cámara frontal aún está apostando para sacarla de estilo de estas que sale motorizada de 20 megapíxeles y en la cámara trasera tenemos 4, la principal de 64 megapíxeles, luego tenemos una gran angular de 13 megapíxeles que tiene 123 grados de apertura, tenemos 5 megapíxeles de telefoto más macro y además tenemos 2 megapíxeles de una cámara que nos ayuda a hacer el efecto desenfoque, entre otras cosas. La batería tenemos 4700 mAh, carga rápida de 33 W. Va a venir con Android 10 Poco Launcher 2.0 que hay gente que le gusta bastante y aquí viene lo bueno, la conectividad vamos a tener 5G, tanto SA como NSA. ¿Qué significa SA? Pues que realmente ahora sí que va a aprovechar 100% la capacidad del 5G con toda su infraestructura y esto es lo que implica. Además va a venir con Wi-Fi 6, va a venir con Bluetooth 5, va a venir con Dual GPS, NFC, USB-C como estamos acostumbrados, va a venir con IR Blaster, por lo tanto vamos a poder controlar televisores, etc. Y va a venir con Mini Jack, como he dicho va a costar 499 euros hasta el momento, por lo tanto va a bajar en unos días de precio. Elon Musk desafía tanto al COVID-19 como a los gobernantes del estado de California, ya que su fábrica de Tesla en Fremont va a ser abierta sí o sí independientemente de lo que digan los gobernantes y es que él dice que si alguien tiene que ser impresionado será él el primero. Hablamos de videojuegos, hablamos del Fortnite y es que tenéis hasta el día 4 de junio para terminar el pase de batalla y llegar al nivel 100. Y es que rumores apuntan que en la temporada 3 pues habrá muchos cambios como siempre en el mapa, pero es que además el personaje Midas, el cual todo lo que toca lo convierte en oro, probablemente inventará un dispositivo que inunde todo el mapa. La empresa MAZ acaba de presentar su producto estrella, el autobús 100% eléctrico 303 E10, un modelo que tiene 402 caballos de potencia, 300 kilómetros de autonomía y se recarga en tan solo 4 horas. Este modelo mide 12 metros y tiene una capacidad para 70 personas, 30 de los cuales pueden ir sentados. La empresa MAZ confía tanto en este modelo que va a regalar 10 unidades al gobierno de Bielorrusia para que pruebe que es un modelo rentable. La empresa japonesa, que os dejo aquí el nombre porque no lo voy a poder pronunciar bien, acaba pues de presentar su nuevo proyecto para construir los dos primeros buques 100% eléctricos petroleros del mundo. Por lo tanto, se va a dedicar a realmente poder suministrar combustible a otros buques en los cuales va a poder almacenar 1.300 metros cúbicos de combustible. Estas dos embarcaciones van a ser terminadas la primera en el marzo de 2022 y la segunda en el marzo de 2023 y es que va a medir 62 metros de eslora, 10,3 metros de manga y 4,5 metros de calado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí como siempre, os dejo otro vídeo por aquí y si os queréis suscribir por aquí y nos vemos en el siguiente.